Desde ser una figura de Disney a una cantante, compositora y actriz vivaz, la novia de Liam Embsworth, Millie Saires, hace más que sólo twerking o marcar tendencia por cosas abstractas. Pese a que muchos críticos siguen sin ver lo bueno de esta joven estrella, les dejamos acá varios datos interesantes sobre la eterna Ana Montana, que muestra un lado más amable de su persona. Nombre real, su verdadero nombre era Destiny Joop Saires que le otorgó su padre Billy, quien pensó que era el destino de su hija llevar esperanza al mundo. Ella cambió oficialmente su nombre a Millie en el 2008. Zurda, Saires nació zurda, pero su papá se aseguró de que usara más su mano derecha, por lo tanto, a menudo bromea que la razón por la que sus autógrafos son difíciles de leer es por Billy. Su corazón late más rápido, Millie tiene una afección cardíaca no amenazante llamada taquicardia. Significa que su corazón late más rápido de lo normal en la etapa de descanso. Expulsada, en una entrevista la joven señaló que una vez la echaron de su escuela privada evangélica, por robar el scooter motorizado de su maestra y contarle a un compañero de clase que era un beso francés. Chica del campo, Millie creció en un rancho en Tennessee y comenzó a montar caballos a los dos años. Filantropía, en el año 2015 lanzó una fundación con el nombre de The Happy Happy Foundation, que se dedica a ayudar a los jóvenes sin hogar, LGBT y de otras poblaciones vulnerables. Una gran iniciativa. Su primer trabajo, cuando Billy solía llevarla a sus giras musicales, le pagaba 10 dólares para que recogiera los sujetadores y la ropa interior que sus fanáticas arrojaban. Derechos de los homosexuales. Siempre ha hablado abiertamente sobre los derechos de los homosexuales. Para apoyar esa causa ella la comunidad LGBT, tiene el signo de igualdad tatuado en su dedo. Anina Montana, Zaires, quien interpretó al personaje de Anina Montana en el famoso Sogu de Disney, audicionó para ser la mejor amiga de Anna, Lily. ¿Puedes imaginar a alguien más como Anna que no sea Millie? Fobia, tiene miedo a las arañas, es decir que es aracnofóbica. La más rica, fue nombrada la adolescente más rica en el año 2011. Durante su Sogu de Ana Montana, fue la sexta estrella infantil mejor pagada en la televisión. Tato Oliver, mantiene un loco amor por los tatuajes. Posee 22 tatuajes, un retrato de su abuela, el signo de la paz, un corazón, una cruz, la palabra amor y otros. El video más visto. Con el video de la canción Hurricane Ball, pasó a tener el récord bebo por más vistos en 24 horas. Rápidamente alcanzó más de 100 millones de visitas. Su madrina, ¿sabías que la famosa actriz y cantante Dolly Parton, es la verdadera madrina de Millie? Ella hizo una aparición especial en Anina Montana como su tía. Sin palabras, la famosa exhibición de lengua de Zaires se volvió muy popular. Millie confesó que era porque se ponía nerviosa y pensaba no poder sonreír correctamente. Twitter, ¿recordás la controvertida actuación de Millie en los premios más? El evento generó 360 mil tweets por minuto, convirtiéndolo en el más tuiteado. ¿Por encima de, Dios? Bueno, aparentemente la cantante tiene un mil millones de búsquedas en Google, más que Lady Gaga, Barack Obama y también Dios. Nunca asistió a una escuela. Se sabe que recibió instrucción en caso desde sus días en Disney con un tutor privado y se saltó la escuela por completo.